Si fuiste víctima del autobronceador, pon mucha atención porque gracias a Dios ya hay un remedio y casero para solucionar este problema. Polvo para hornear. En una tacita de agua mezcla tres cucharadas de polvo para hornear hasta que se haga como una mezcla un poquito pastosita y aplícalo en la zona donde el autobronceador hizo de las suyas y verás maravillas como se remueven esas manchas y vuelves a tener un color mucho más uniforme. Gracias por ver el video.